América, Economía y Cantar te invitan a formar parte del conversatorio online Sostenibilidad. ¿Cuáles son las ventajas competitivas para las compañías? Una charla junto a directivos de las empresas que están en el top 100 de las más grandes de Ecuador. Solamente el medio ambiente, también hay issues sociales y creo que claramente en la data que tú presentas es el sentir del ecuatoriano. Sienten que hay que solucionar temas sociales primero. Pero si ves, entonces probablemente hay que abordar eso también dentro del gran espectro de sostenibilidad. Yo creo que la sostenibilidad y la responsabilidad la tenemos que abordar entre toda la sociedad. No es de un grupo en particular, sino el efecto que este tenga nos involucra a todos los actores de la sociedad, incluido gobierno, incluido empresa, incluido todos los agentes sociales que nos rodean. Los sistemas de producción y de consumo actuales son sistemas lineales. Son sistemas donde se extraen los recursos, se utilizan y se desechan. Este es un sistema caduco, un sistema que definitivamente la estadística dice que si en el año 2050 la población mundial llega a 9.500 millones de habitantes, necesitaríamos tres planetas Tierra para poder mantener el ritmo. Poniendo nuestra parte para minimizar o eliminar los gases de efecto invernadero, pues no se va a calentar la tierra y eso va a significar que nuestro ecosistema va a permitir que existan cultivos saludables, las especies no tengan que emigrar a otros lados, no desaparezcan la flora y la fauna se mantenga, la gente pueda tener la alimentación sana, se cuida la salud. Es decir, los esfuerzos tienen que ser dirigidos de largo plazo.